Sangre frita con cebolla. Los ingredientes son sangre, cebolla, orégano, piñones y un poco de morcilla y ya está. Empezamos. Concear la sangre y se pone el aceite, el aceite de oliva y se parte la cebolla. El aceite de oliva y se pone el aceite en la leche. Se usa una vez el aceite de oliva y se pone el aceite. Se lo haces con el aceite de oliva y se pone el aceite. Se pone la cebolla, un poco de sal y se mueve. Se parte la sangre aguada, lequecerá a que la cebolla esté blanda. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Aquí tenemos sangre frita con cebolla, piñones, orégano y morcilla. Puede ser morcilla de cebolla o morcilla de arroz según cada uno lo que le guste. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla. Lequecerá a la cebolla, lequecerá a la cebolla.